En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Una cargaza, la otra tramanteca. Personajes, vivencias, anécdotas. Grandes mujeres pasaron por el programa Tras las Huellas de la Historia de TV Sur Canal 14. Y este lunes 31 de agosto, reviviremos el relato de una de ellas. Doña Flor de Lis Barrientos. Ella nació en Atenas, en la provincia de Alajuela. Pero su corazón se quedó en el Valle del General, desde que llegó por estas tierras allá en 1977. Si recuerdo muy bien es que yo viajaba en bus. Y no tenía los problemas de deslizamientos y eso tan increíble, ¿verdad? En los últimos años. Era un pueblo más sencillo, más tranquilo. Me acuerdo que yo vivía en Villaligia, detrás de la escuela. Ahí viví varios años. Después de un tiempo me pasé aquí para el centro, donde ya llevo desde el año 90 a vivir aquí en el centro. Y empezó muy sencillo en el departamento de ingeniería. En ese entonces estaba don Juan Barbosa, de Grato Recuerdo. Ajá. Don Virgilio Cascante, también de Grato Recuerdo. Y Ramón Luis Angulo. Entonces, los compañeros que yo tenía en ese entonces. Entonces, empecé con don Luis Abarca. Ajá. De ejecutivo. De ejecutivo municipal, sí. Una persona muy amena, de muy buen trato, ¿verdad? Ajá. De comercios. Ajá. Mi papá se llamaba Carlos Enrique Barrientos Angulo. Él era supervisor de escuelas en San Ramón de Alajuela. Ajá. Mi mamá fue Claudia Porras Rodríguez. Ella fue primero maestra, profesora de estudios sociales y directora del Liceo de Atenas. Yo nací en el 45 y mi hermano en el 55. Sí. Nos llevaba 10 años. O sea que mucho tiempo fui el centro de toda la familia. Viva este gran relato este lunes 31 de agosto a las 5 de la tarde por TV Sur, canal 14 y en www.tvsur.co.cr. Tras la huellas de la historia, recordando a los grandes personajes que dejaron marca en tierra generaleña. San Isidro era quebrada de los chanchos. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina.